que lo que mi gente como tal yo espero que bien va voy de telagüe una foca y reacción durísima mi gente de chile estamos fucking activo con ustedes stanley pega también tiraron por él por el día yo dale reaccionado que está pegado full y el chamaquito está pegado también vi un tema en su canal que tiene que tiene 10 millones de views en un mes 10 millones está loco como el flow pegante no está con lo mal de todo marca de obtiene fue como el reggaeton vamos a seguir que me está interrumpiendo yo lo que le voy a decir algo que yo no estoy entendiendo mucho el flow está duro pero no estoy entendiendo muchas cosas de lo que está diciendo así que los subtítulos tan heavy así que venga con el corazón duro el corazón duro el corazón duro es primera vez que lo escucho el chamaquito está metiendo mucho de lo de lo del verso no entendí tengo que meterle mal al oído pero está duro ahora sí lo entiendo el flota duro de este verso pero de ver a ti vamos a ver como limosina porque me fascina como tu camina muy bonita combina hasta sus uñas son finas su ropita hasta las uñas son finas eh la piscina le compro una casa al lado mío para que sea mi vecina le pegue al tic toc pero para que una casa al lado para que sea su vecina porque a lo mejor no la muda con él y ya ve y el da un touch challenger aquí es el carro bueno eh lo más duro tú quieres mangate un carro bacano tú te manda uno de esos y you're gonna be papi espérate, 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 el coro está duro el tema está bacano y también el vídeo está duro que te entretiene la vida y tú escuchas el tema y el tema para hacer you don't even know, tú ni te da cuenta eso así que está duro pégate, espérate, espérate, espérate piégate si tú te pegas yo me voy a pegar más te me encanta tú lo sabes grime haber, pues lo va a datar todo pa cuidarnos da hueco pero me gusta y más adentro mientras estoy escuchando a este reggaeton De los pocos reggaetones que yo he escuchado Este está durísimo Este me gusta Y no soy muy amante de reggaetón Ahora el pana tiene El pana tiene unos pasos prohibidos Aquí Míralo aquí Ya, diablo Ey, pero el chamaquito de Stanley está durísimo Primera vez que lo escucho me gustó Está durísimo el tema, me gustó Ahora, si quieren que reaccione al que él tiene Que no me acuerdo el nombre Pero que tiene como 10 millones de visitas en un mes Si quieren que reaccione, deja tu like, te suscribe Me lo deja saber en los comentarios Estamos fucking activos, mi gente Esto es fucking bad boy Ustedes saben ya